Hola, ¿cómo estás? Nos extrañaste, ¿verdad? Estuvimos una semanita de vacaciones, pero ya volvimos. Te vamos a enseñar a hacer algunas flores vintage con papel crepe. Este papel está teñido. Nosotros lo teñimos y lo dejamos secar al sol. Vamos a hacer cortes mirando las rayitas del papel. ¿Viste que el papel crepe tiene como unas arruguitas? Bueno, que queden paradas, es decir, en posición vertical. Sin estirar mucho el papel, vas a hacer un corte de 10 centímetros. Vamos a empezar a cortar rectangulitos. Estos rectangulitos que vamos a utilizar van a tener más o menos 10 centímetros de ancho por 7 centímetros de alto. Vos vas a ver que ahora en el video yo tomo distintas tiras de papel porque las fuimos destiñiendo. Y lo que queremos es mezclar los colores para que estas flores vintage tengan pétalos en colores en gama. Te vamos a contar cómo hacemos para teñir los papeles. Ahora yo voy a doblar para hacer, como te decíamos antes, los rectangulitos de 10 por 7. Como este papel era bastante larguito, lo plego al medio y me van a quedar dos pétalos más o menos en la misma gama de colores. A ver, miro 10 centímetros. Ahí. Fíjate que no lo estiro mucho, no lo abro todo, sino que son 10 centímetros con las arrugas. Y 7. Obviamente que esta es una medida a ojo. Vos los podés hacer un poquito más grandes. Vas a necesitar tener 6 pétalos grandes y 2 un poco más chiquitos. Ahora vamos a hacer un abanico. Con pegamento escolar vas a poner un poquito de pegamento en la base. Yo estoy usando este que es transparente, pero vos podés usar el blanco. Cualquiera de los dos te sirve. Pegas ahí. Mirá, haces como si fuera un abanico. Hacemos presión con los dedos. Y te voy a mostrar. Este papel, nosotros lo teñimos. Era un papel rosa, clarito. Y lo mojamos con café. ¿Ves que tiene esas manchitas más claritas? Bueno, lo mojamos con café y después lo dejamos secar al sol. Entonces, cuando vos dejas secar el papel que estuvo húmedo al sol, queda crocante, como más durito y más armado. Y ahora podés armar entonces tus pétalos con esta formita curva. Te muestro cómo los vamos a usar después. Ahora los voy a cerrar para ir armando los 6 pétalos que necesitamos para nuestra flor. Este ya está listo. Vamos por el segundo. Se arman todos igual los pétalos. Simplemente haces un abanico. Pones un poquitito de pegamento. Y haces presión con la yema de tus dedos. Para que esta partecita de abajo, ahí, ¿ves? Si tenés ganas podés enroscar un poquito. Acordate que el papel con el pegamento se va a ablandar. Así que no le des mucha vuelta para que no se te rompa. Ahora voy a tomar otro papel. Que también está desteñido porque estuvo al sol. Y al que también humedecimos con café. Esas manchas marroncitas son de café. Lo vamos a recortar para hacer unos pétalos de algún tono parecido. Mirá, este era amarillo. Y lo teñimos con un pedacito del mismo papel en color rosa. La manera de teñir los papeles, si vos querés saber bien, bien, cuál es el truco. Anotate en nuestro taller, que vamos a hacer un taller el 7 de marzo. En el que te vamos a mostrar bien, paso a paso, cómo se hace toda esta tintura. Pero si no, igual te contamos que se tiñen con café o con el mismo papel en un tono más fuerte. Por ejemplo, si vos tenés un amarillo, pones un pedacito de un papel naranja o de un papel rojo en agua. El agua se tiñe y ahí mojas tu papel y va tomando color. Voy a hacer, en este caso lo que estoy haciendo ahora, son los dos pétalitos más chiquititos. Viste que te había dicho, estos tienen un centímetro menos. 10 centímetros de ancho, pero 6 de alto. Y ahora, con este amarillito, que ves que está desteñido como rosa. Bueno, ese lo desteñimos con un pedacito de papel crepe rojo. Lo pusimos en una tacita de té. El papel empezó a liberar su tinta y mojamos el papel amarillo en esa tinta y lo dejamos secar. No hay mucho truco. Pero, ya te digo, si tenés ganas de saber bien, bien esta técnica, anotate en el taller. Vas a aprender a hacer 5 flores también distintas. Son estilo vintage diferentes a las que estamos enseñando a hacer ahora. Sigo con los pétalos que me faltan. Como te había contado, necesitábamos 6 pétalos grandecitos y 2 más pequeños. Hicimos 2 pétalos más oscuritos. Y ahora estamos haciendo 4 en un tono más clarito. Bueno, esto es a tu gusto. Si vos tenés ganas de hacer esta misma flor con el papel crepe sin desteñir, obviamente queda fantástico. Pero nos enamoramos de esta técnica. Nos parece que queda súper linda, bien romántica, bien vintage. Así que te estamos mostrando qué lindas quedan las flores así. Ahí vamos con el último pétalito. Pegamos. Para lo único que vamos a utilizar, otro tipo de pegamento en esta flor es cuando hagamos el centro que vamos a adherir el papel al palito, a la rama. Si no, nos manejamos con pegamento escolar. Tomamos bien los 2 pétalos más chiquititos. Como te contaba, con la yema de los dedos vos podés hacer esto. Mirá, vas abriendo el pliegue y ya tienen esa forma redondita divina. Mirá, ahora cortás las puntitas y mirá, te queda un pétalo bien redondo, hermoso. Otra vez, ahí te muestro. Con la yema de los dedos hago la pancita. A este no le voy a cortar los bordes porque lo voy a usar como centro de la flor. Mirá, como si fuera un pimpollito. Con estos dos, uno dentro del otro, ahí, vamos a armar el primer pimpollo que va a ser el centro de nuestra flor. Lo vamos a pegar y lo vamos a dejar acá en un costadito, mientras armamos los otros pétalos. Siempre vas a hacer lo mismo. Con tus dedos le vas a dar esa apertura que necesita este pétalo y vas a cortar los bordes así, en diagonal, para que este pétalo tenga una forma redondeadita. Mirá, los podés cortar antes de abrir y ahora con la yema de los dedos. Mirá, qué divinos que quedan. Le falta perfume nada más. Parecen pétalos reales de rosas. ¿Viste que las rosas en la planta se van destiñendo? Quedan exactamente iguales con este tipo de teñido, esta técnica de teñido de papel. Ahí estamos. Voy a cortar acá. Esta forma redondeadita, si vos querés, le podés dar como una forma de corazón también y quedan muy lindas. Nosotros simplemente lo único que hicimos es sacarle la puntita para que quede redonda. Pero si a vos te gustan más ovaladas o con una forma más irregular, también podés hacerlo. Mirá qué lindas que van quedando. Tengo ya ganas de ponerles perfume. No saben qué divinas que quedan en un florerito blanco, en una habitación o en el baño. Ahí está. Ya tenemos listos todos los pétalos. Mirá, ¿ves cómo vamos a ir armando? ¿Te lo vas imaginando? Mirá. No son una belleza. Uno se apresura y te dan ganas de mostrar cómo va a quedar ya. Pero bueno, paso a paso. Vamos ahora a buscar una ramita, que en este caso es una ramita de árbol. Teníamos ganas de que fuera una de estas marroncitas, así que fuimos al jardín y agarramos una linda. Y vamos a abrir un poquitito ahí este petalito. Esta vez sí voy a utilizar silicona, que puede ser fría o caliente, para que el papel del centro quede bien adherido al palito. Y lo voy a pegar. Acordate que con la yema de los dedos el papel se deshace cuando tiene pegamento. Así que simplemente haces un poquito de presión y esperas. Mirá, mientras estamos haciendo, como siempre, una flor grande, ya nos salió una flor pequeña. Un pimpollito de rosa. Ahí tenés tu flor número uno. Si tenés ganas de dejarla ahí, tranquilamente la podrías dejar. ¿No es una belleza? Un mini, mini, mini pimpollito. Lo podés hacer de distintos colores y combinarlos. Pero, como siempre, vamos a seguir trabajando sobre la primer flor para mostrarte que podemos hacer dos flores más partiendo de esta misma base. Ahora vas a ir seleccionando estos otros pétalos. Trata de dejar los que te hayan salido más grandecitos para el final. Y lo único que vas a hacer es, en este pedazo, como tenés enroscadito o apretadito, poner pegamento para poder adherir a la flor que ya estuvimos trabajando antes. Vas pegando los pétalos con mucho cuidado. El primero va a ser el más complicado. Fíjate que te quede bien adherido al papel del pétalo del pimpollito. Así no se te despega. Simplemente lo apoyas. Después lo vas a poder modelar y acomodar. Ahora no te preocupes si se te cierra esta pancita que habíamos hecho hoy, que habíamos logrado hoy. Lo importante es que todos queden con esa pancita hacia adentro. Con la parte cóncava hacia adentro, vas uniendo un pétalo de otro color. Fíjate, yo puse ahora uno más oscurito al lado del clarito. Vamos a poner pegamento ahí. Y lo que vas a hacer ahora, cuando vos pongas este pétalo... Viste que a veces ponemos los pétalos enfrentados. Bueno, esta vez va a ir uno sobre el otro. Fíjate que yo ahora presto mucha atención a esto. Tienen que quedar pegaditos, uno abrazando al pétalo anterior. Para que no te quede ningún huequito y no entre luz por ahí. ¿Ves? Ahí está. Quedaron uno sobre el otro. No te preocupes sobre esta base porque después la vamos a cubrir. Ahora vas a tomar otro pétalo. Mientras yo estoy haciendo ahora este video, seguramente se van a mover porque el pegamento escolar no pega en el acto. Pero bueno, la idea es mostrarte cómo lo estamos haciendo. Voy a poner más pegamento ahí, en esta base. Bastante. Ahí está. Y ahora voy a hacer lo mismo. Fijándome que la pancita quede hacia adentro, mirando bien esta formita. Voy a ponerlo sobre el pétalo que pegué recién. ¿Ves? Ahí. Ahí. Uno encima del otro. Voy a hacer presión con el dedo. Y espero un segundito a que el pegamento haga un poquito de efecto. Ahí. Lo estoy acomodando bien. Yo ahora te voy a mostrar, como te lo estoy mostrando desde arriba no se nota, pero si vos giras la flor, te vas a dar cuenta dónde falta pegar el pétalo siguiente. Esto, olvídate porque lo vamos a tapar en un ratito. ¿No es una maravilla cómo está quedando? Son realmente preciosas. Esta combinación de colores es un sueño, chicas. Si tienen algún evento, una fiesta de 15, un casamiento o simplemente para decorar su casa, les recomendamos que las hagan. Si no tienen ganas de desteñir el papel, háganlas en un mismo tono. Busquen algún papel crepe clarito. Si quieren que se desteñe con unas gotitas de lavandina, apenitas, lo dejan secar al sol. El secreto es dejar secar el papel al sol. Mucho sol tiene que haber. Lo dejan secar y del papel se va a arrugar y se va a poner más durito. Y se va a ir desteñiendo un poco por el sol y un poco porque ustedes le pusieron o café, o yerba mate, o lavandina. Ahí está. ¿Sabés qué hice? Puse un poquitito de pegamento abajo para que me queden estos pétalos bien armaditos. ¿Te fijaste? Bueno, ahora mientras se seca esta parte, voy girando la flor y voy mirando dónde me quedaron huequitos. A ver, sin que se me desarme. No la manipules mucho ahora porque todavía está mojada. Acordate que la cola escolar tarda unos 15 minutitos en secar. Tenés que tener paciencia. Bueno, ¿ves? Ahí esta parte la vamos a tener que tapar con otro pétalo. Ahí quedó la unión de tres pétalos. Entonces vos vas a girar y vas a ver dónde ubicar estos últimos pétalos que te quedaron armaditos esperando. Ahí está. Yo dejé un ratito para que se seque y poder manipularla bien. Y voy a poner ahí donde te mostraba hoy, acá. En esta parte que se ve. Ahí va a ir uno. Vamos a abrirlo lo más que podemos. Vamos a presionar esta partecita para que quede plana. Y fíjate, ahora le pongo pegamento en los costados. ¿Te fijaste que le puse en los dos costaditos al pétalo? Voy a hacer presión primero con el dedo. Ahí. Y después voy a tocar esa parte donde pusimos pegamento escolar para que se pegue a los pétalitos que están abajo y no se nos abra la flor y quede con esta formita. Ahora el último ya lo ubicamos. Como verás, esta flor es súper fácil de hacer. Más que económica. Si no tenés este papel crepe, tenés que empezar a trabajar con papel barrilete. El papel barrilete, si vos lo arrugas bien y lo dejas todo enroscadito, es similar al papel crepe. En este caso, a esta flor no la vamos a plastificar. Mirá, esta parte que quedó ahí la vamos a cubrir. Ahora vas a tomar un pedacito de papel del tono que a vos más te guste. Vas a cortar una tirita, más o menos de 2 centímetros. Ahí. Y a esta tirita le vas a poner un montón de pegamento. ¿Por qué? Porque acá la vamos a utilizar para hacer la terminación. Acordate que las terminaciones son súper importantes. No queremos que se vea esa parte que está ahí, en donde se unen todos los pétalos. Mirá, la tapás, estirás el papel y con la yema de los dedos lo vas a ir adhiriendo al tronquito. Una vez que diste toda la vuelta, seguís girando. Este papel se hace como una pastita y queda súper prolijo. Nuestra flor ya está terminada. Tenemos la flor número 2. Mirá, ¿no estás enamorada de esta flor? Ahora sí podés, tranquila, acomodar estos pétalos con tus dedos. Le vas a dar más volumen o menos. Nos enamoramos de estas flores. Imagínate esta flor en un centro de mesa. Una mesa con un mantelito blanco. Dos o tres copitas. Ya está. Armada tu mesa para un cumpleaños. Pero, como siempre te decimos, de un mismo proyecto salen varias flores. Esta es la flor número 2. Y ahora te vamos a mostrar cómo, sin agregar ningún, pero ningún, pero ningún pétalo, podemos hacer la flor número 3. Sí. Mirá, yo voy a buscar ahora un frasquito o algo donde poner esta flor. Y voy a subir un poco la cámara para poder mostrarte cómo lo hago, porque necesito las dos manos. Mientras tanto, mirá los papeles de atrás. Mirá el color que tienen. Ese papel amarillo que está ahí lo desteñimos con café y con yerba mate. Acá tengo la flor. Tengo un vasito de yogur que conseguí por ahí. Vamos a ver si la puedo parar acá para mostrarte cómo la transformamos en la flor número 3. ¿Qué tengo? Ah, ahí está. Tengo una piedrita que vamos a poner acá a ver si logramos que esta flor se quede quieta. Ahí está. ¿Por qué necesito las dos manos? Bien, para hacer la flor número 3, lo único que vamos a hacer es acomodar los pétalos más abiertos. Mirá, mirá lo que hago. Abro el pétalo y lo doy vuelta para afuera. Ahora voy a hacer lo mismo con el de al lado. Abro el pétalo y lo doy vuelta para afuera. Se va transformando en una flor totalmente diferente. La primera era muy parecida a una camellia y esta yo te diría que se parece más a una rosa china. Le faltaría el centro de la rosa china. Mirá lo que es esta flor así, toda abierta. Tenés una flor completamente diferente a las anteriores. ¿Y qué hiciste? Nada, simplemente esto. Fuiste manipulando estos pétalos que pegaste antes y como eran de distintos tonos, quedan súper combinados y transformaron a una flor cerradita en esta preciosa flor abierta. Mirá, ahí está, vas acomodando los pétalos para adentro o para afuera, como a vos más te guste. Esta textura que tiene el papel crepe es increíble, es una belleza. Yo la voy a cerrar porque a mí me gustaba más, un poquito más cerrada. No sé qué opinas vos, pero eso sobre gustos. Acá tenés tu flor número 3. Chicas, vamos a seguir haciendo distintos videos con este tipo de papel. Nos parece súper económico, quedan muy lindas, la verdad que delicadas, son fáciles de hacer. Esperamos que se animen, miren el tutorial y se larguen y después nos cuenten que hicieron un montón de flores para su casa o para un emprendimiento. Y ahora viene la parte de votar. Ustedes tienen que contarnos qué flor es la que les gustó más. ¿Cuál les quedó más linda? ¿La flor número 1? ¿Este pimpollito chiquitito? Este tipo de pimpollito, si ustedes tienen una ramita, pueden ir agregándole un pimpollito a cada parte de la ramita. Quedan preciosos. O armar como si fuera un ramito de rosas. También le podemos poner perfume. El perfumito para la ropa o el mismo perfume que utilizamos. La flor número 2, que es el paso siguiente con todos los pétalos pegados. Miren lo que es esa flor, una maravilla. O la flor número 3, esta que hicimos dando vuelta a los pétalos. A vos, ¿cuál de las tres te gustó más? Ya sabíamos que era esa la que más te gustaba. Bueno, como siempre, te agradecemos por quedarte, por mirar el video hasta el final. Nos vamos a ver en el próximo tutorial. Te mandamos un cariño grande. Somos Ines y Viviana y esto es Happy Hobby. Si querés colaborar con nuestro canal para que podamos seguir creciendo, seguinos en nuestras redes y también podés invitarnos un cafecito.